Unicorn Zombie Apocalypse Están las dos partidas para Play 3 y para Play 4 Pero también hay dos partidas Para Play 3 y dos partidas para Play 4 Ustedes dirán pero por qué Porque la primera partida está El Hydra, están los dos helicópteros Está la camioneta Está blindada que tiene la ametralladora Atrás y está la misma camioneta blindada Pero la que no tiene la ametralladora atrás Solo porque se pueden poner 5 vehículos en cada Partida Pero en la segunda partida que hay está también El Hydra, los dos helicópteros La camioneta blindada con la ametralladora atrás Y lo que es la Karin Rebel Como ven aquí tengo yo el Hydra También los voy pasando las imágenes Así lo que es el Hydra, el helicóptero nuevo Los dos helicópteros, la camioneta La Rebel, todo Entonces por eso hay dos Partidas para cada plataforma Para Xbox One y Xbox 360 No hay ninguna partida todavía Si consigo una la pondré en la descripción Para que la descarguen Para que se unan a la partida Y puedan jugar con sus amigos La puse de 16 jugadores Para que puedan invitar a todos sus amigos 30 minutos Están todos los helicópteros Excepto lo que es el nuevo coche Kuruma Que se desbloquea con el primer atraco Así que no voy a traer ese coche Porque bueno Y lo que es la camioneta La camioneta esta que no es blindada La grandota esa Bueno, una de esas Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado Lo que es la partida Que para que ustedes puedan probarlo Lo que es este Los nuevos aviones Los nuevos hidras Los nuevos helicópteros Las nuevas camionetas Y bueno chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Beast Coast ¡Gracias! ¡Gracias!